Y un concejal del municipio de Arauca ha solicitado un informe sobre el estado actual del banco de maquinarias que se encontraría guardado en un hangar en la capital. La empresa que lo administraba adeuda más de 100 millones de pesos. Concejal de Arauca solicita e informa a la Secretaría de Agricultura Municipal sobre el banco de maquinarias de la Alcaldía de Arauca porque se encuentran en un hangar sin uso. En el día de ayer le escribí a la Secretaría de Agricultura del municipio de Arauca porque estoy preocupado porque la maquinaria del municipio de Arauca en este momento ha sido almacenada. Ha sido almacenada en un hangar donde por la mala planificación de la administración no se proyectó la ley de garantías y se le venció el contrato al operador que venía manejando las máquinas. Estamos perjudicando a los productores agropecuarios para que siembren arroz, plátano, yuca, maíz. En esta temporada, ¿por qué? Porque no se puede renovar el contrato por ley de garantías. Me preocupa en qué estado recibieron estas máquinas, cómo las recibió el operador y cómo se las devuelve. El estado financiero, cuánto le adeuda esa firma al municipio y cómo se va a recuperar la cartera. Y tercero, estas máquinas van a estar almacenadas hasta después de elecciones presidenciales. Estamos hablando casi del mes de junio. Unas máquinas paradas, sin producir. ¿Qué garantías me da de que mañana haya un detrimento del patrimonio del municipio con esta maquinaria que hoy en realidad vale una millonada y el municipio está siendo perjudicado por la mala planificación? Según el concejal de Arauca, en estos momentos no se sabe cómo se encuentran las maquinarias. Ese es el informe que le solicita la Secretaría de Agricultura, que me diga en qué estado y el número de tractores e implementos le entregó a esta firma. ¿Y qué le devolvió a esta firma? El número de tractores e implementos y en qué estado reciben la maquinaria. Porque en realidad no se puede desconocer que se trabajó estas máquinas, pero también hay que saber que tuvo un desgaste. Y si la administración va a responder más adelante cuando vuelva a entregar estas máquinas, ¿en qué estado lo va a entregar? Porque perjudica a todos los productores. El banco de maquinarias pasó igual que el frigorífico. La administración municipal nunca planeó y proyectó por la ley de garantías. De verdad que a mí me preocupa que la administración cada día no planifique las cosas. Esto está pasando como con el frigomatadero. No planificaron que no se puede paralizar una planta productora y en el mes de febrero nos pidieron que por favor le autorizáramos un contracrédito para contratar a la gente que no se proyectó en el mes de noviembre. Y por eso se está perjudicando la planta porque no tienen el personal idóneo para trabajar. Esto pasa, ¿por qué no fueron capaces de cortar el contrato a esta persona si no le lo querían dar a esta firma? Y proyectar en noviembre a página que aquí hay muchos profesionales que son capaces de operar estas maquinarias y estuviéramos trabajando. Pero dejaron vencer el contrato en el 28 de febrero y hoy a la fecha la maquinaria está almacenada allá a una interperie. Al parecer la empresa que operaba las maquinarias debe más de 100 millones de pesos a la administración municipal. Hablé con el operador de la maquinaria y me dice que está sobre alrededor de los 100, 120 millones de pesos le está adeudando, que él va a llegar a un acuerdo de pago. La pregunta mía de la oficina jurídica, la administración, ¿qué medidas va a tomar con estos recursos? ¿Se van a perder? ¿Hay garantías de recuperar esta plata? ¿O folclóricamente no está funcionando la maquinaria? En realidad es preocupante que una maquinaria que produce hoy no tenga rentabilidad para el municipio. El banco de maquinarias continuará guardada hasta que pase la ley de garantías.